¡Suscríbete al canal! ¡Musa sin duda ha sido un hitazo! Sí, ha sido un espectáculo increíble y un resultado en muchos aspectos que no esperábamos que fuera tan, tan extraordinario. ¿Cuántas esculturas yacen bajo el agua? Tenemos 516 esculturas que yacen bajo el agua, en tres salones de exhibición diferentes, pues somos un museo bajo el agua, no es un museo convencional. Claro, claro, por supuesto. ¿Hemos visto que tienen algunas réplicas en lo que es la explanada, la bandera aquí en la ciudad? Tenemos 4 réplicas y 20 piezas que van a ser sumergidas. Las ponemos ahí para exhibición para que toda la comunidad, tanto turística como local, pues las adopte y que vaya viendo de qué se trata. Todas tienen su ficha técnica, hablan del artista, del mensaje, del nombre de la pieza y probablemente hasta el próximo año se vayan a hundir porque estamos en un proceso de regularizar una serie de temas que quedaron pendientes en el parque marino, como es el anclaje de muchas de ellas. Entonces sí, es necesario anclarlas para que en caso de huracán, pues no vayan a salir volando y acaben encima de una recibe. ¿Llevan alguna cifra de cuántas personas visitan este museo bajo el agua? Tenemos una estimación de 400 mil gentes el año pasado, este año seguramente serán más. Seguramente así será. ¿Cómo puede uno llegar al museo subacuático? Hay muchas formas, primero tiene uno que decidir si quiere mojarse o no, si no quiere mojarse hay un barco de fondo de cristal en el que puede uno visitar una galería, si decide que sí, que sí quiere entrar al agua o hace snorkel o hace buceo, el buceo es espectacular y es lo que más vale la pena de musa, porque puedes ir volando, apreciando de manera distinta y diferente a cualquier otro lugar en el mundo, cómo observar una escultura, que además está transformada por la naturaleza. Es correcto, tenemos una investigadora que es Vivian Solís de la UNAM, que durante dos años estuvo clasificando qué especies marinas son las que habitan en las esculturas y encontró por ejemplo 246 diferentes especies de animales que están en las esculturas, además de los peces y de las algas y de todas las demás especies marinas que pueden habitar ahí y los animales nos dijo un día, bueno, el 40% son poliquetos, nos dijimos, ay poliquetos, sí que son los poliquetos, pensamos que eran una especie de policía, pero no, los poliquetos son gusanos de una variedad muy muy distinta, entonces existen unos que parecen arbolitos de navidad que se retraen cuando los tratan de no tocar, esos son poliquetos. Ah, excelente, excelente. Hungría, ¿qué tantos visitantes tenemos a este polo turístico de Hungría? Son relativamente pocos, tenemos aproximadamente 10 mil visitantes en todo el año y la cifra se redujo cuando se canceló un vuelo directo que había de una línea aérea húngara a Cancún, pero desafortunadamente desapareció la línea aérea, se llamaba Malep y entonces esa cantidad de turistas se redujo, sin embargo, la población húngara que radica en Quintana Roo es bastante numerosa, tenemos más de 100 gentes que viven aquí en el estado. Son bastantitos. Sí. Roberto Díaz, ahora muchas gracias por tu presencia a la cena de aniversario de Grupo Contrapunto. Y felicidades, ojalá que sean muchísimos, muchísimos años más. Gracias, amigos de Cancún Channel, nosotros continuamos con la programación. Gracias.